Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. En la bendición del Señor, bueno, generoso y fiel, te saludamos mi hermano, a ti, a tu casa y a tu familia, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros somos tus hermanos de las iglesias del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Te amamos a ti, amamos a ese cuerpo de Cristo esparcido en las naciones. En ese nombre, Jesucristo, te saludamos y te damos la bienvenida, orando a Dios que de acuerdo a su generosidad y también a tus necesidades, te bendiga. Sobre todo, que uses la palabra que va a ser predicada a continuación para edificar tu vida. Que Dios te bendiga. Eso es nuestro deseo y nuestra oración. Amén. Amados, leamos la porción bíblica que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 13, los versículos desde el 4 hasta el 8. Voy a leer ahí en la pantalla. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Que el Señor nos bendiga a través de la Palabra. Quiero que proyecten el versículo 4, que ahí va a estar nuestro estudio. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia y dice, el amor no es jactancioso, ni se envanece. Justamente por esa expresión estamos usando este pasaje en varios mensajes, porque estamos hablando acerca de la soberbia y el orgullo, porque el Señor nos ministró acerca de una oración que hizo David en el Salmo 19, que le pide a Dios, que Dios le libre, lo preserve de la soberbia para, de esa manera, librarlo de una gran rebelión. Y hemos emprendido un camino de revelación donde el Señor nos ha ministrado grandemente. Posiblemente, digo yo, posiblemente, ha sido el mensaje o la serie de mensajes que hemos predicado que más impacto, acogida, por lo menos, en el testimonio. Ahí a veces la palabra nos ministra y nos callamos, pero en esta ocasión he recibido testimonios del mundo entero, de muchos de ustedes y de hermanos, pastores de las naciones, dando gracias. Creo que Dios ha penetrado profundamente y ha hecho un diagnóstico de nuestras intenciones profundas que muchas veces no percibimos. Hay en el cerebro un consciente y un subconsciente. Así pasa con las cosas que están ocultas en el alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es penetrante, penetra hasta los tuétanos, que es la parte, la médula, la parte más profunda de los huesos. Y dice que allí disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, Él hace una operación hermosa y es que nos convence de pecado. Para convencernos de pecado, Él tiene que hacernos ver por dentro en qué hemos fallado y cuáles son las debilidades o las obras infructuosas de las tinieblas que nos están afectando y nos están conduciendo a deshonrar a Dios. Yo he dicho que nuestra naturaleza carnal está enferma, como revela la Biblia, desde la cabeza hasta los pies, hablando de todo nuestro ser. Es una metáfora, pero también porque está hablando físicamente, desde la cabeza hasta los pies somos una podrida llaga. Pero la Biblia revela que todo nuestro ser está dañado, que no hay nadie que sea bueno, que no hay ni siquiera uno, que todos nos hemos extraviado y todos nos hemos hecho inútiles. La palabra de Dios dice que nuestra naturaleza está viciada. Yo interpreto que todas las debilidades, todas las debilidades que encierran lo que llamamos la naturaleza carnal, está en todo ser humano, aunque no se manifieste de la misma manera en todos. Pero todas las debilidades, no importa la índole que sea, está en cada uno de nosotros. Naturalmente, el pecado lo heredamos de nuestros padres y también aprendemos a pecar. Aprendemos a pecar dependiendo del ambiente. A veces nosotros sembramos en ciertas áreas en nuestras vidas y como sembramos en esas áreas, esas áreas se despiertan en nosotros y a veces pasamos la vida entera peleando con lo que la Biblia llama fortaleza, porque esas debilidades se convierten en una fortaleza y tenemos que pelear entonces ya no con una persona, sino con un ejército. Sucede cuando usted siembra, por ejemplo, en la pornografía o en las drogas o en la mentira, en fin, lo que sea, en el orgullo, de la misma manera como estamos exponiendo en la predicación. Si nosotros, por circunstancias que hemos vivido o porque en el ambiente donde nos desarrollamos fuimos expuestos a esos pecados, a esas obras carnales, pues nos hemos ejercitado en esas áreas y como nos hemos ejercitado naturalmente, esas debilidades se han enseñoreado de nosotros, que era lo que David le oraba a Dios que no sucediera. David usa varias veces esa expresión que tal debilidad no se enseñore de mí. Lo dijo de la soberbia, pero también se refiere en otros aspectos de ciertas cosas que no se enseñoren de él. Porque es muy importante, me gusta ese verbo, que no se enseñore de mí. ¿Por qué? En realidad las debilidades todas están en nosotros. El asunto es que David le oraba, no se enseñore de mí, no tenga hegemonía sobre mí, no me gobierne a mí. ¿De acuerdo? Yo he explicado, porque así lo creo, porque así lo revela la Biblia, que aunque nosotros, nunca se haya manifestado una debilidad en nosotros, no significa que en cualquier momento podemos ser seducidos y arrastrados y practicar algo que nosotros nunca pensamos hacer. Que eso es lo que sucede, ese es el argumento de los homosexuales, por ejemplo, que nosotros tenemos dos sexos, que nosotros no tenemos una definición y confunden a la gente con eso. Y ese es el argumento que usan y así lo usan también para seducir. Y hay una confusión en el mundo y se está fomentando esa confusión y quieren confundir también a nuestros niños. Yo sí entiendo que aunque usted no haya nacido como tal, si usted comienza a ser expuesto al homosexualismo, por ejemplo, usted puede llegar a practicar el homosexualismo aunque usted no tenga tendencia a homosexual. Usted lo ve en las cárceles, los presos como están ahí presos y no tienen sexo opuesto, practican ellos el sexo y se convierten en homosexuales. Así cualquier persona puede, y más, yo creo que se está fomentando y va a llegar la hora en el futuro porque ese es el archienemigo que está detrás de esta agenda. En realidad no son tantos seres humanos, sino hay espíritus detrás. Lo que quieren es confundir a la humanidad. Y Dios me reveló hace muchos años, no ahora, hace muchos años me dijo que la agenda es que llegue un momento como en Sodoma y Gomorra, que ser homosexual sea tan normal, tan aceptable que aún los bisexuales practiquen el homosexualismo como una manera más de hacer el sexo. Ellos quieren ser la mayoría y va a llegar la hora si Cristo no viene que los heterosexuales van a pelear por sus derechos porque ellos van a tomar todo el derecho. Quizás yo no voy a estar vivo para verlo y espero que Cristo venga para que no se cumpla esta profecía. Pero así va a ser. Yo no tengo ningún problema con los homosexuales. Yo creo que el homosexualismo es como cualquier otra debilidad, aunque ellos no quieren que se le llame debilidad, es debilidad. Por ejemplo, el adulterio es una debilidad, la fornicación es una debilidad. El practicar ser heterosexual y practicar fuera del matrimonio también es igual que el homosexualismo, es pecado. Así que consuélense a los homosexuales y entiendan que la iglesia no está en contra de ellos sino en contra de la conducta homosexual como estamos en contra de la fornicación, del adulterio, de la promiscuidad, de cualquier otra cosa que no agrade a Dios. ¿De acuerdo? Y yo pongo ese ejemplo porque cuando uno tiene mucha definición en cuanto a la identidad sexual, uno dice, yo homosexual jamás. O sea, como desde mi niñez cuando he tenido que ver o cualquier en la calle o en una película a un hombre besando a otro hombre, a mí me da una repugnancia tan grande. Y yo estaba, tenía tan clara mi identidad sexual como les he dicho, pero creció mucho en mí esa fuerza en cuanto a mi identidad. pero amados, todos nosotros, usted dice, yo nunca en la vida voy a robar si usted no tiene la oportunidad y de mentir ni lo diga porque todos somos mentirosos. Así, todos somos orgullosos, uno más que otros dependiendo muchas cosas. Hay muchos factores que contribuyen a que nosotros hayamos desarrollado la soberbia, la altivez, la jactancia, muchas circunstancias. Yo me puse a estudiar acerca de la naturaleza carnal de cómo, bueno, es aplicable a todos los pecados, pero en el contexto del orgullo y la altivez, cómo se genera en la mente, en el alma, que es la parte adánica en nosotros. Y me puse a buscar en la Biblia acerca de la mente y los pensamientos y lo que dice la Biblia acerca de los pensamientos que habla mucho de la naturaleza carnal y aprendo mucho en cuanto a lo que estoy, a lo que estoy diciendo y soy confirmado en eso. Dependiendo, muchas veces el orgullo es una filosofía de vida. Nosotros, hoy, hay muchas, hay muchas personas que se dedican, que se dedican a fomentar eso, el positivismo, incluso, algunos viven de inspirar a otros. Es una profesión, son motivadores y son expertos motivando y te dicen psicológicamente que cuando tú acondicionas la mente al sí, las cosas te salen positivas. Puede ser que eso sea una ley de la mente, que si usted se ejercita en el positivismo, que no es fe, la fe es espiritual, la fe es un don de Dios, positivismo es algo que usted aprende, usted comienza a ver el sí en todas las cosas y usted comienza a ejercitarse en el sí y a disponerse para el sí y para que las cosas le salgan, me voy a graduar, me voy a graduar, me voy a graduar, voy a luchar, me voy a graduar, no me voy a vencer, me voy a graduar y al final se gradúa. No es cierto, la mente tiene, es una facultad que el Señor nos dio, no pertenece al espíritu pero sí pertenece a la parte natural del hombre. Cuando el hombre es educado en la disciplina, si a usted lo disciplinan, de hecho, hay más, hay más resultado en los niños que son disciplinados que en los niños que son genios, está probado eso porque como digo yo, el que es disciplinado aún caminando hacia atrás avanza, no se rían, esa era la teoría de Cristóbal Colón que si usted coge una misma dirección le da la vuelta al mundo, si yo hiciera esto así y siguiera la tierra completa yo estoy avanzando y le doy la vuelta al mundo y vuelvo de aquel lado y vuelvo al mismo sitio porque la tierra es redonda, por eso digo bromeando que uno aún caminando hacia atrás avanza en otras palabras la disciplina resulta usted disciplinado usted logra las cosas eso es una verdad no lo podemos negar entonces el mundo está lleno de eso y todo lo contrario las personas que son débiles de mente que son negativas que por circunstancias que han vivido son personas que tienen tendencia a deprimirse a veces son problemas fisiológicos a veces son problemas emocionales por circunstancias que han vivido en la niñez es rechazo y muchas otras cosas que le han le han lastimado su estima propia y y han mermado en eso entonces crecen en inseguridad y muchas veces para sobrevivir abrazan esas filosofías y hay otros que los padres o circunstancias maestros comenzaron a inculcarles tú eres fuerte tú eres grande tú eres inteligente tú puedes y te esfuerzas tú lo vas a hacer tú lo vas a lograr y ellos se llenan de eso y y nos enseñan a a vencer las circunstancias del ambiente a a ser cabeza y no cola hay muchas filosofías vamos a ser cabeza y no cola vamos a imponernos frente a todo y es en el aspecto natural suena muy bonito y así se triunfa en la vida todas esas cosas que hemos vivido cuando muchas veces en el ambiente los padres nos inculcan que nosotros somos los mejores que ya sea por lo que sea no hay país en el mundo que no se crea superior no importa que sea del tercer mundo o del cuarto mundo todos creemos que nuestra patria es lo mejor cuando yo salí de República Dominicana en el año 70 hacia Puerto Rico yo pensaba que República Dominicana era el mundo y que los demás países eran el resto del mundo de verdad porque amaba tanto a mi país y veía tanto en mi país pero cuando salí me di cuenta de nuestra pobreza de nuestras limitaciones sin restar a las cosas lindas que tenemos pero vi con objetividad y más cuando viajo a las naciones que me relaciono con todas las naciones veo pues lo que somos una isla pequeña en el Caribe con pobreza con méritos y desméritos como son todas las naciones pero para mi era una cosa del otro mundo a veces no cegamos yo me ofendía cuando me decían a mi en Puerto Rico me veían blanco y con los ojos azules me decían dominicano no tu no puedes ser dominicano eso es imposible digo yo y porque no entonces yo le decía no si nosotros allí la mayoría somos blancos decía yo defendiendo mi país y pero eso se me quedó en la cabeza y cuando viajé la primera vez y después dije déjame ver si es verdad que la mayoría son blancos y cuando llegué a la capital y me di cuenta en el aeropuerto y todo vi a todo el mundo digo yo Dios mío ¿dónde va? y yo decía no, no los blancos están en el norte porque yo soy del norte y fui allá y me di cuenta una realidad que los 22 años que los afroamericanos haitianos tuvieron allá se mezclaron mucho y pues somos lo que somos no es inferior ser negro amados eso es una mentira que nos han inculcado ni ser indio es inferior ni ser ni ser asiático es inferior es una idea que nos han metido en la cabeza amén pero yo estoy hablando de como nos sentimos superiores pero tan malo es sentirse superior como sentirse inferior nosotros nosotros ni somos superiores ni somos inferiores somos lo que somos amén por la gracia de Dios si nos vemos como Dios nos ve somos hermosos primeramente porque tenemos el aliento de Dios segundo porque fuimos creados a la imagen de Dios tercero porque tercero que debe ser lo primero porque Dios nos ama y nos ama tanto que dio a su hijo y ahora ahora nos redimió en el hijo y nos sigue amando en el hijo así que somos de alta estima delante del señor somos honorables nos puso nombre y somos de él denle un aplauso al señor pero la biblia nos dice que nos sintamos inferiores los unos a los otros que no que no que no creamos que somos superiores a los demás de ello dice que es mejor que nos sintamos inferiores pero no desde el punto de vista psicológico sino desde el punto de vista espiritual porque eso se llama ser humilde la palabra que se usa en griego para humildad es estar abajo es cuando usted se mete abajo el humilde no es que está abajo es que él se mete abajo ¿sabe lo que es meterse abajo? pues no quererse superior dice el apóstol Pablo lo dijo en Filipenses que nadie se crea superior a los demás y el apóstol dice que el que es un engaño creerse superior dice que el que el que tiene un concepto más alto de sí mismo que debe tener se engaña a sí mismo lo leímos en Gálatas es un engaño hemos leído que el orgullo la altivez es un engaño es un engaño totalmente de hecho yo deduzco que cuando una persona tiene lo que llamamos complejo de superioridad en último análisis el complejo de superioridad no es más que complejo de inferioridad la persona tiene que crear una defensa psicológica para creerse superior soy superior soy superior soy superior soy superior entonces se cree superior y se engaña a sí mismo y se comporta como tal y vive disputando rivalizando y ve a todos como amenaza y se siente en todo ambiente cuando se ve amenazado lo que él es lo va a defender y se vuelve hostil hacia los demás como hemos dicho que en el orgullo hay mucha contienda y envidia porque es una manera de sobrevivir el orgulloso tiene que comportarse así para sobrevivir porque para él es muy importante sentirse superior porque para él es para él es la manera de sobrevivir en cualquier ambiente porque tiene una carencia interna tiene una pobreza interna entonces tiene que tomar esa actitud para poder prevalecer ese es el orgullo pero gracias a Dios que con estos mensajes Dios nos está abriendo los ojos y para que no nos engañemos a nosotros mismos me gusta lo que dice Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy y como él está hablando de la gracia pero eso es aplicable a todo por la gracia de Dios soy lo que soy y es verdad por la gracia somos lo que somos eso es eso es aplicable en Cristo pero en todo el sentido apliquemos ese principio de Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy nosotros en Cristo tenemos toda la plenitud de la gracia y cada uno una medida de gracia pero en el aspecto natural Dios ha dotado a cada persona con belleza eso que nosotros llamamos este lindo y aquel feo eso es relativo dependiendo el lente o la óptica dependiendo quien vea nadie es feo y nadie es bonito depende quien vea usted a veces ve esas esas mujeres altas esbelta todo tiene medidas completas y hermosísimas si usted la ve con un hombro como dice mi papá ordinario que decía la palabra cuando físicamente no era atractivo y usted dice ¿por qué le vio esa bendita mujer a ese hombre? y cuando usted la entrevista dice oye es lo más hermoso mira que lindo que es lo que le ve a veces sucede lo contrario un hombre muy elegante una mujer que no tiene atractivo pero él está súper enamorado y le ve y la ve como lo más hermoso y bello que hay y usted dice pero estará ciego que vaya al oculista al oftalmólogo no amados no está ciego no está ciego fue que Dios lo hizo así por eso es el enamoramiento el enamoramiento lo hizo Dios para que cuando Dios quiere juntar a dos personas Dios pone atracción y en atracción Dios se hace ver esa persona hermosa quiere decir que desde ese punto de vista nadie es feo y nadie es hermoso dependiendo de quien lo vea y para que lo vea entonces cuando usted llega a esa conclusión usted es lo que es usted es lo que es usted diría a mí me gustaría haber sido un poquito más alto yo por ejemplo tengo siete pies de que se ríen tengo cinco de estaturas y dos de caminar son siete cuando yo era joven iba creciendo me hubiese gustado subir un poquito más pero no fue así entonces compré un medicamento que se llama resign resignación pero cuando entré al Señor y vi mi belleza en el Señor amén créanme que me siento feliz de la estatura que soy no tengo problema con eso no tengo problema ¿saben por qué? porque Dios eligió mis padres y Dios eligió mis abuelos y como yo elegí bien a los abuelos espero vivir más de cien años no son no heredé de ellos el tamaño pero mis cuatro abuelos pasaron de los cien años mi papá murió de noventa y mi mamá de noventa y nueve casi así que gloria a Dios amén amén amados entonces el que no tiene una cosa tiene la otra porque así nos hizo Dios entonces debiéramos evaluarnos como Dios nos evalúa decir bueno ese soy yo Dios eligió mis abuelos mis ancestros mis padres y Dios quiso que yo fuera como soy así que yo soy hermoso porque a mí me hizo Dios amén yo leí de un niño que en su habitación en el frente puso un letrero que decía yo soy yo soy hermoso y yo soy bueno y ahí dice ¿por qué tú pusiste eso? dice que yo soy hermoso y soy bueno y dice ¿por qué? dice porque a mí me hizo Dios y Dios es hermoso y es bueno y yo soy hijo de Dios entonces amados no hay terapia como la terapia de Dios se llama zeoterapia zeos es Dios zeoterapia es la terapia de Dios amén cristoterapia neumaterapia que es la terapia del espíritu y es hermoso cuando llegamos al Señor porque el Señor nos hace ver lo que somos amén cuando usted dice a mí me diseño el Señor yo fui hecho creado por Dios y Dios y Dios quiso como me hizo que yo heredara un problema del hígado pues lo voy a aceptar no me gusta pero si heredé de mis ancestros un problema del hígado o diabetes o de lo que sea pues yo lo acepto voy a ser feliz como Dios me hizo y si voy a vivir 40 años nada más voy a ser feliz en los 40 años porque así lo diseño el Señor y el plan de Dios prima por encima de cualquier otra cosa que llamemos felicidad porque felicidad es el plan de Dios con nuestras vidas así que cuando entendemos que a nosotros físicamente nos creó el Señor naturalmente venimos de milenios de generación física y emocional y somos parte de la humanidad y naturalmente si somos humanos pues hemos heredado los problemas de la humanidad en el sentido físico y mental y de lo que sea si Dios quiso que naciéramos en tal nación aunque esa nación no tenga ninguna honra por ya sea por prejuicio ya sea por realidad usted dice bueno Dios quiso que yo naciera allí eso lo determinó el Señor yo seré feliz donde Dios me ubicó amados no lloremos nuestra pobreza celebremos nuestra riqueza amén porque Dios a todos nos dio riquezas y nos dio pobreza en todo en todo aspecto natural hay terapia en Dios somos de alta estima delante de Dios que estoy diciendo usted dice pastor que está diciendo estoy diciendo que el orgullo es innecesario el orgullo no es la opción el orgullo no es la solución el orgullo es un engaño pero para yo no caer en el orgullo yo tengo que tener una buena estima propia saber quien yo soy mi identidad en Dios amén yo aprendí yo aprendí algo ustedes saben que duele ser discriminado yo no sé si alguna vez usted fue discriminado pero nosotros aquí los latinos en Estados Unidos pues naturalmente como pasó cuando llegaron los italianos que pasaron por esa crisis los orientales han sido también víctimas de eso los judíos también en el mundo entero pues siempre la última etnia que llega por lo menos en Estados Unidos en Europa es la que siempre ya no se habla tanto de no hay pericio contra los italianos los de otras nacionalidades las naciones que llegaron aquí antes sino ahora quizás son los latinos entonces y por la manera que la mayoría entramos que entramos mojado y nos menosprecian y los políticos hacen su agosto con nosotros fíjense que todas las elecciones hablan de nosotros nos hacen famosos los políticos unos consiguen el voto hablando que somos una amenaza para la nación y otros diciendo que somos una bendición para la nación los dos partidos se enriquecen con nosotros y ustedes verán cuando llegue la próxima elección y así ha sido siempre así que somos demasiado importante en esta nación en otras palabras nosotros decidimos las elecciones ya sea por una cosa o por otra cosa la estamos decidiendo así así que hay que tomar ve al helado jocoso y bonito a la vida la vida tiene cosas muy lindas amados depende como depende como usted vea la vida y eso es lo que hace el Señor cuando llegan nuestras vidas el Señor cambia nuestra manera de mirar porque cambia nuestros ojos y saben porque el Señor cambia nuestros ojos porque cambia nuestro corazón con el corazón dice que ojos para ver oídos para oír con el corazón para entender con el corazón se ve con el corazón se oye con el corazón se entiende con el corazón se hace todo cuando Dios te cambia la óptica tú miras todo diferente por ejemplo la Biblia dice oiganlo bien dad gracias a Dios por todo porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús y Pablo dice nos dice que nos gocemos gozaos en el Señor siempre os digo otra vez gozaos así que debemos ser felices y oigan bien dar gracias gracias a Dios por todo si usted quiere entrar en una dimensión gloriosa en la relación con Dios practique ese principio bíblico de dar gracias a Dios por todo por todo es por todo y dice porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús en otras palabras la voluntad de Dios es que usted dé gracias por todo pero la voluntad de Dios es que usted dé gracias por eso por eso y la Biblia nos enseña dar gracias por las pruebas dice Pablo que nos gloriamos en las tribulaciones eso eso igual que dar gracias nos gloriamos en las tribulaciones nos gloriamos en las tribulaciones nos gloriamos en las aflicciones entonces aceptamos todo lo que nos pasa un tiempo que Dios me reveló yo les he hablado en el pasado de ese principio de dar gracias a Dios por todo y les digo que cuando yo me doy un tropezón en el baño a veces voy a subir el baño y doy un mal paso y me doy un ustedes saben un golpetazo y naturalmente cuando uno se da duro yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús no yo digo gracias Señor gracias Padre te bendigo mi alma te bendice Señor y yo no lo hago por hacer lo que yo aprendí yo aprendí que el diablo no dirige mi vida que el diablo no es el dueño de mi vida que Jesús dijo del diablo él no tiene lugar ni parte conmigo y tampoco conmigo en otras palabras porque tengo que invocar el diablo tengo que invocar al Señor y el Señor que yo le dé gracias amén saben por qué entonces yo aprendo muchas veces porque sucede porque muchas veces Dios respalda eso que te libra del problema simplemente por dar gracias porque tú estás entrando en una dimensión de fe muchas veces a mí se me quita el dolor una vez otras veces no pero como quiera aprendo aprendo a levantar bien el pie aprendo a caminar bien aprendo a ser más cuidadoso o no de todo se aprende quien enseñó eso la manera de vivir de los principios de Dios dar gracias a Dios gracias a Dios yo una vez leí una historia que la conté hace muchos años en un sermón por eso creo que nos va a ayudar a nosotros esto sucedió en la China según la anécdota había un señor chino en China que tenía tenía un tenía un hijo y un caballo entonces un día ese caballo constituía la economía porque le ayudaba en el campo en todas las cosas y ese caballo un día abrieron el el portón el portón el corral como se llame donde están los caballos la caballería la caballería como se llame y salió y se fue y se escapó y se perdió y estaban muy preocupados llegaron los vecinos visitaron cada la tarde a ese señor chino y le dicen le dicen vecino supimos que su caballo se extravió y se perdió que mala suerte y ese este hombre un hombre muy sabio ese señor chino y le dice y quien les dijo a ustedes que eso es mala suerte y se fueron no entendieron la respuesta de él acá ya mucha tarde casi en la noche ese caballo vino con 11 caballos salvajes más abrieron el portón y entraron ahora tienen 12 caballos cuando los vecinos lo supieron saltaron de alegría y la mañana bien temprano llegaron vecinos supimos que su caballo ya no se perdió sino que vino y trajó 11 más que buena suerte y él contesta y quien les dijo a ustedes que eso es buena suerte no entendieron y se fueron el día siguiente el hijo estaba domando uno de los caballos salvajes lo lanzó al aire cayó y se rompió una pierna en varias partes así que fueron lo enyesaron y vinieron los vecinos y le dijo un vecino que pena supimos que su hijo domando un caballo se quebró todo que mala suerte y él responde y quien les dijo a ustedes que eso es mala suerte China estaba en guerra y como a las dos o tres semanas llegaron los militares reclutando y llevándose a todos los jóvenes de esa comunidad y cuando llegaron a la casa dejaron a este joven porque estaba enyesado eso tú sabes cómo se llama esa filosofía en el lenguaje cristiano oye cómo se llama a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien aquellos que de acuerdo al propósito son llamados aleluya amén y si a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien entonces esas personas convencidas dan gracias a Dios por todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús amén entonces cuando usted le da gracias a Dios por la enfermedad porque no le abrieron la puerta anda buscando trabajo y todas las puertas se le cierran es muy difícil decir gracias padre gracias señor no entiendo nada pero gracias 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 no comience a decir que mala suerte hoy me levanté con el pie izquierdo a mi nada me sale bien yo no sé quien me hizo brujería como dice mi hermana es una malicia no amado no hay ninguna malicia es el plan amoroso de Dios con tu vida así lo enseña la Biblia así lo enseña la realidad ahora si usted no ha vivido eso es porque usted no usted no ha vivido en esa dimensión yo he visto muchas cosas muchas cosas aunque reconozco que en los últimos años me he olvidado un poquito del asunto pero pero yo vi a Dios cuando yo entraba en esa dimensión miren las personas que le atribuyen todo al diablo nunca salen de los problemas yo conozco personas que que tienen que todo es el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo y así viven como dicen en Santo Domingo azarosamente todo le sale mal yo he visto la diferencia con otras otras personas que se lo atribuyen todo a Dios en mi casa hemos aprendido eso mi esposa ha tenido muchos quebrantos físicos cosas pero es una persona que yo bendigo a Dios ella aprendió eso dale gracias a Dios y siempre es el plan de Dios el plan de Dios aunque ella también invoque el poder de la sangre de Cristo y todas las cosas pero pero se somete a Dios y todo es Dios y todo es Dios y todo es Dios amén y te dice caramba todo es Dios es que todo es Dios todo es Dios todo es Dios amén pero Dios Dios no es una droga Dios no es una droga esto no es un asunto que yo me endrogo con Dios con más gente aleluya gloria a Dios no 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 yo creo de verdad en Dios esto no es una droga es que yo le creo a Dios amén porque la droga la droga es un efecto que produce en mi una adicción pero Dios no es un efecto es una realidad una realidad una realidad que permanece que permanece y no es una adicción es una realidad es una realidad no es una adicción es una realidad por eso cuando vivimos en esta dimensión del espíritu le damos gracias a Dios por todas las cosas cuando usted entra en el mundo de Dios y la vida de Dios amados nosotros no hemos entendido todavía lo que es la vida de Dios nosotros interpretamos que vida eterna es simplemente inmortalidad no me voy a morir nunca lo que más nos llama la atención de la vida eterna es que no nos vamos a morir porque nosotros no nos queremos morir y como no nos queremos morir lo que nos apela de lo que Dios nos ofrece es la vida eterna porque no se va a acabar pero la vida eterna no es solamente inmortalidad la inmortalidad es simplemente un aspecto de la vida eterna la vida eterna es todo lo que es Dios cuando dice que Dios dio su vida representada en el Hijo la vida es todo lo que es Dios Dios es santo la vida es santa Dios es justo la vida es justa Dios es bueno la vida es buena Dios es amor la vida es amor Dios es poderoso la vida es poderosa Todo lo que es Dios es la vida eterna Y eso es lo que hemos recibido ¿Saben ustedes de cuántas cosas nos liberamos nosotros Cuando creemos, no solamente que entendemos Primeramente se entiende y luego se cree y luego se entiende Cuando usted cree en la vida Lo que usted recibe de Dios es la vida eterna Y usted vive así Mira, la mayoría de nuestros problemas Desaparecieran en nuestras vidas El contexto nuestro es el orgullo La altivez, la arrogancia Porque esa fue la oración de David Señor, Señor, líbrame Presérvame de las soberbias Para que no se enseñoren de mí Y tú me librarás de grande rebelión El Espíritu me ha guiado De esta manera y quiero ser guiado por el Espíritu Porque es bueno detenernos cuando el Espíritu Nos quiere decir algo Porque el Espíritu nos quiere decir Que el orgullo es innecesario en la vida de un cristiano Aunque está en nosotros Como todas las debilidades Que pertenecen a las obras infructuosas de las tinieblas Y que pertenecen a las obras de la carne Como hemos explicado Es innecesario Es innecesario Yo les dije Como nosotros llegamos a cultivar el orgullo La Biblia enseña que el orgullo es el principio del mal Es el pecado capital Porque fue el primer pecado que comenzó con Lucifer Después con nuestros padres Seréis como Dios Y es un ultraje como hemos hablado Es un desafío a la persona de Dios Porque el orgulloso quiere destronar a Dios Porque el único grande es Dios El único bueno es Dios El único excelente es Dios El único admirable es Dios Y cuando alguien se cree Lo que no es Está tratando de destronar a Dios Y ese es el orgullo Pero Dios nos ha dado una terapia En este día Y nos ha enseñado a amarnos y aceptarnos Como Dios nos ha creado Y estoy hablando en el aspecto natural Estoy hablando primeramente en el aspecto natural Como soy físicamente Como Dios eligió a mis padres A unas enfermedades que yo ancestralmente he heredado Doy gracias a Dios Porque la Biblia me enseña a dar gracias a Dios por todo Porque el que diseñó todo eso es Dios Es parte del plan amoroso de Dios El que por defensa psicológica Rehusa aceptar las pruebas Las aflicciones, las adversidades Se está privando de ver a Dios actuar en su vida Porque son las adversidades Las oportunidades de Dios Amén Dios sometió a Israel A cuatrocientos años en Egipto ¿Por qué tantos años? Porque del tamaño de la aflicción Es el tamaño del milagro ¿Qué yo dije? Del tamaño de la aflicción Es el tamaño del milagro Cuando usted tenga Cuando usted tenga Cuando usted tenga resfriado No le pida a Dios que lo sane Esto es un tal de no lo que sea Y un té de orégano Digo de limón o lo que sea Pero si tiene un cáncer Llame a Dios Que Él es experto en imposibilidades Amén Esa es su tarea Y ha aprendido de Dios Que Dios Es dramático Cuando hace las cosas Muy dramático Si yo le pudiera poner música Al éxodo Wow Me volvieron un Mozart Un Beethoven Poniéndole música Porque después de cuatrocientos años Dios desciende a liberar a su pueblo Y oye el clamor de ellos Entonces lo aflige mucho más Porque el faraón se molestó Y ustedes son unos vagos Y no quieren trabajar Y ahora les voy a privar De las pajas Y van a tener que hacer La misma cantidad de ladrillos Y clamaron al cielo A un Moisés le dijo A Dios ¿Qué pasa? Y cuando pasaban los líderes De al lado de Moisés Le decían Tú viniste a matarnos acá Y Moisés le dijo A Dios ¿Qué estás haciendo? Y dice Tranquilo Tranquilo Estoy haciendo más grande el problema Para que sea más grande el milagro Tranquilo Yo sé lo que estoy haciendo Amén De tal manera Que ya Israel No podía más Y le llevó el último aliento Y cuando ya no podía más Dios dijo This is my opportunity This is my time Ahora me toca a mí actuar Y Dios le dijo al faraón Yo te he elegido a ti Para yo manifestar mi gloria Y mi poder Para la posteridad Para el futuro Desde hoy sabrán Que yo amo a este pueblo esclavo Y que yo soy el Dios de las naciones Pero a Israel Le costó 400 años De humillación y vergüenza Y aflicción Bueno, ese es el precio Por ser hijos de Abraham Hijos de la promesa E hijos del pacto ¿Cómo vemos a Dios? Bueno, a través de las dificultades Y los problemas Yo Aquí llegaron los siervos Dije al principio Que yo recibí una Llegué Venía por el camino Que usaban un mensaje Y no vi el celular Cuando lo vi Pataba muy poco para el culto Yo le respondo a Franklin Después me dijeron un mensaje Que ustedes venían Y cuando comencé acá Pregunté si ustedes habían llegado Y digo O deben estar perdidos O tomaron otra ruta Pero llegaron Y yo Amén Y yo No entré en detalles Porque no era la ocasión Hablé de Pasó con Gabriel Aquí está Gabriel Ponte en pie Gabriel Este hombre Este hombre Conoció la muerte Amén Que usted bendiga Gabriel Puedes sentarte Gracias Miren amado El No tenemos el tiempo Para eso Que ojalá un día Nos den un testimonio Pero ahora no es el tiempo Pero como yo le dije Cuando 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 el amado Franklin Me 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 contó El Como Este joven Fue Afectado En ese accidente O sea Cerebro Ojo Riñones Pulmones Terribles Era difícil que viviera O sea Cuando 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 Él me comunicó Yo le profeticé Y estoy profetizando En el mismo tono El mismo mensaje Le dije Este va a ser La bendición más grande De Gabriel Este Lo que Dios va a hacer Va a atar Y a unir a Gabriel Con Dios Como nunca Ahora Dios Ahora Dios No va a ser No va a ser Para Gabriel El Dios Es de tu padre O de tus padres Sino el Dios tuyo Amén Amén Y yo le profeticé Los médicos Se van a maravillar Y él me cuenta Como los médicos Dicen No sabemos Que está pasando Aquí Milagros Pero si a Gabriel No le pasa eso Como ven La gloria De Dios Tú nunca Debes dudar Que Dios Te ama Nunca Tú has sido Inmunizado A la duda A ti el diablo No puede venir A decirte Que Dios No existe Que Dios No tiene poder Que Dios No te ama Que Dios No te oye Que Dios No te ve Tú tienes que decir Como el ciego Cuando Cuando le decían Que Jesús No era profeta Que Jesús No era de Dios Y él decía Mira yo no sé Si es de Dios Yo no sé Si es profeta Yo solamente Hace una cosa Que yo era ciego Y ahora yo veo Aleluya Aleluya Amén Y ahora Gabriel Dice yo vivo Porque él vive Y porque él vive Me dio vida Cuando yo estaba muerto Amados Valga la redundancia La gracia es gratis Pero hay que pagar Para ver a Dios Que yo dije Hay que pagar Para ver a Dios Hay que pagar Un precio Para ver a Dios Usted va a la universidad Y usted paga Por cada crédito Ahora cuesta Dinero Que hay que Endeudarse Toda la vida En mi tiempo No costaba tanto Pero costaba Y usted paga Por aprender Hay que pagar Por aprender De Dios Un precio Ese era el diseño El plan de Dios Contigo Gabriel Y con sus padres Y con tus hermanos Para que vean A Dios A través de ti Tú fuiste Marcado Todos los santos Tienen un sello Aquí El sello Del Dios Vivo El sello De la pertenencia Pero en ti Pero en ti Hay huellas De que Dios Pasó por tu cuerpo Tú llevas En tu cuerpo Las marcas Del Señor Y fíjense Y fíjense Yo pensaba Que no iban A llegar Y llegaron Justamente Cuando Yo estoy En la introducción Claro No voy a terminar En mi semón Porque me dejé Guía por el Espíritu Y Dios Se ha detenido A decir Que Cuando usted Entra en la vida De Dios El orgullo No se justifica Por un montón De razones espirituales Primeramente Porque hemos nacido De nuevo Y tenemos El fruto del Espíritu Que es el amor Estamos contrastando El orgullo Con respecto al amor Porque dice Que el amor No es jactancioso Y entonces Usted diría Bueno Lo contrario Lo adverso La contraposición Del orgullo Es la humildad Si Pero la Biblia dice Que el amor Es humilde Porque el fruto Del Espíritu Es amor Y amor El amor El amor También es manso Y es humilde Por esa razón Pero yo estoy hablando De que cuando Usted entra En la vida De Dios Dios cambia Sus ojos Cambia sus oídos Cambia su corazón Le hace ver Todo De una manera Diferente Diferente Usted no Usted Si usted Se pone a mirar Su pobreza Como yo dije Yo nací En tal país Mis padres Mis padres Eran analfabetos Yo fui el único Que me gradué En mi casa Yo pasé por esto Yo pasé por aquello Dios mío Que pobreza la mía Si usted lo ve Desde el punto de vista Circunstancial Y se compara Con otros Si Pero si usted Usted lo ve Desde el punto de vista Del plan de Dios Dice Dios Me hizo pobre Para enriquecerme En gracia Me ha abierto Los ojos Para ver Que eso Que para mí Antes Era un problema Ahora es ganancia Ahora yo veo Que Dios Me estaba inmunizando Para que yo No sea orgulloso Y para que yo Dependa de Él Porque al tener Mis limitaciones Tengo que depender De Él Para vivir Circunstancias Hay personas Que nacieron En cuna de oro Pero la mía Era como el pesebre De Cristo Entonces Usted comienza a decir ¿Por qué Dios Permitió eso? Tiene un plan Perfecto ¿Cuántos creen En el plan de Dios? Amén Amén El plan Que Dios Tiene contigo No es el que Tiene conmigo Ese fue el problema De Pedro Cuando el Señor Estaba diciendo Todo lo que iba A vivir Y habló De la crucifixión Y todas las cosas Que iba a vivir Cuando tres veces Le dijo Pedro me ama Más que esto Se recuerdan Ustedes después Que comieron juntos Allá Pescado Y se desayunaron Allí en el mar De Galilea Y vieron Vio Él Que venía Juan detrás Quizás un poco Medio celoso Porque yo soy Disípulo amado Y ahí está Pedro Con Jesús Y Jesús Que pena Me está ignorando Después de la resurrección Que se yo Y venía detrás Y le dice Señor ¿Qué plan tú tienes Con este? ¿Y a ti qué? Sígueme tú Otras palabras ¿Qué te importa a ti El plan que yo tengo Con Juan? Concéntrate En que tengo contigo En otras palabras Dios es creativo El plan que tiene Con cada uno Es distinto Así como No hay dos hojas En un mismo árbol Que sean iguales Dios es creativo Esto no es una fábrica De galletas Que todos son iguales Así que no te compares Conmigo Ni yo contigo Somos distintos Porque el plan De Dios Es distinto Amén ¿Cómo puede El poderoso Creador Tener un diseño Personal Con cada persona Valga la redundancia Es glorioso Han vivido Millones de personas Desde Adán Para acá Y Dios Ha tenido un plan Con cada persona Ministraba yo A los hermanos Con una palabra De consolación Allá en Georgia La semana pasada Tienen a su pastor En un estado De gravedad Y yo leí Dios me dio El texto De Romanos 12 12 Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Y puse el ejemplo En el mismo capítulo 12 De los hechos Que dice Que hubo persecución Y mataron a Jacobo Y viendo Herodes Que a los judíos Le gustó Que mató a Jacobo Encarceló a Pedro Y lo tenía listo Para matarlo Pero Dios ¿Qué hizo? Permitió que mataran A Jacobo Pero no permitió Que mataran A Pedro Era Jacobo Mejor que Pedro Peor que Pedro No Eran los Eran de los De los tres De los tres discípulos Íntimos Era Pedro Jacobo Y Juan Vieron la transfiguración Y cuando Jesús Estaba en su aflicción En Jehová No se lo llevó A los tres Eran Sus tres amigos Pero Dios Permitió que Jacobo Muriera Y ni siquiera había Comenzado a predicar ¿Y por qué no se llevó A Pedro? ¿Era Pedro Mejor que Santiago? No El plan era distinto Usted dirá Pero que mira ¿Y por qué se llevó A fulano tan joven? Bueno Estaba listo Para el cielo Y el plan de Dios Terminó con él Y a los que Todavía no lo han alcanzado Nos tienen aquí O sea que usted ve Como Ay el Señor Los cortó A la mitad De sus días Como diciendo Que malo era Y dice Dios Me lo llevé Porque estaba listo ya Pero a ti te dejo Porque te falta mucho Estoy hablando verdad No estoy bromeando Así actúa Dios Amén Y Todo eso que estamos diciendo Nos ayuda A ser humildes Pablo decía Yo soy lo que soy Por la gracia de Dios Yo soy lo que soy Esto es Lo que yo soy Esto es Lo que yo soy Es hermoso Yo me maravillo Ver Ver Como Dios Amados Como Es que es increíble Me gusta ser espontáneo En la predicación Cuando Dios me dice algo Dios Hay algo que yo he compartido Con ustedes muchas veces O varias veces Pero Ahora me dice el Espíritu Que por alguna razón Lo diga Porque va Va a confirmar Para que vean Que el plan de Dios Con nuestra vida Es perfecto Yo desde niño He sido muy temeroso De Dios Generalmente Aunque era niño Siempre oraba Y consultaba a Dios En el ambiente Donde estaba No era costumbre De consultar Pero yo consultaba Yo estaba Hace unos años atrás Ya estando Pastor de la Maestra De la Esperanza Predicando No me acuerdo Donde era A un grupo de jóvenes Y yo le estaba Hablando a ellos Que cuando uno va a elegir La esposa O el esposo Uno debe Dormirse Como Dios Dormió a Adán Que lo durmió Por eso se llama Novio Que no vio O sea Hay que dormirse Y yo le decía A ellos Que Dios Dormió a Adán Esa es en otra palabra Duérmete No diga como Sansón Esta es la que agrada A mi corazón Sino esta es la La que Dios Tiene para mí Y decía yo eso Y algo me dijo Por dentro Como me gusta Ser sincero Con la palabra Porque siempre le digo A Dios Yo no quiero ser Un fariseo Que pone cargas Sobre los demás Que él ni toca Líbrame del espíritu Fariseo Entonces algo me dijo Y tú oraste Por la tuya Por dentro Wow Y me metió una duda Ese pensamiento Yo no sé si fue Dios O el diablo Pero me puso a pensar Me puse a pensar Oré yo Oré Oré Y se me metió Una inquietud Bueno yo no tenía duda De que esa chiquita Fue la que Dios Dijo para mí Lo que tenía duda Es si fui yo Que la elegió Fue Dios Que me la eligió Pero no sé Me metí en una Me intrigó el asunto Y comencé diciéndole Señor Fui yo Fuiste tú Fui yo Fuiste tú Ya era demasiado tarde Pero ya Pero yo quería Tener la seguridad De que Dios Había elegido Y miren ustedes Lo que hizo Dios Esto lo que voy a decir Es un milagro 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 Dios Tomó Mi mente Y me llevó A mi niñez Cuando yo tenía Cuatro años Cuatro años ¿Qué voy a recordarme De eso? Eso estaba olvidado En mi mente Y Dios me hizo ver Cuatro años Yo sé que tenía Cuatro años Porque yo sé Ya sabes Donde vivíamos nosotros Y que yo No había comenzado La primaria Yo sabía que tenía Cuatro años Por el contexto No me acuerdo Cuatro años Pero sé Porque las veces Que nos mudamos Vivimos acá Fui a la escuela acá Era como cuatro años Entonces Miren ustedes A mi me gustaba Jugar en el patio Desnudo A los cuatro años Hasta me decían Te damos tanto Si te pones ropa No, no, no Me gusta Me gusta así Como Adán Feliz En el caso Entonces Yo salí desnudo Al patio Jugar Contento Feliz Y salí Iba así corriendo No había nadie En el patio Estaba yo solo Y de momento Dios me lo recuerda De momento Yo me paré Y me quedé Mirando al cielo Así Como estático Estaciado Como una parálisis Miré al cielo Y dije Señor ¿Dónde estará Mi esposa? ¿Estará en Puerto Rico? Y salí corriendo Amado Estaba hablando En serio Cuatro años Eso Estaba borrado En mi mente Y Dios Me lo recordó En mi tiempo Puerto Rico No existía Todo era Nueva York Nueva York Nadie hablaba De Puerto Rico ¿De dónde saqué Yo eso de Puerto Rico? Yo no lo sé Estaba olvidado En mí Muy bien Yo dije Ay Señor Santo Ya me estaba Diciendo Ya me estaba diciendo El Señor ¿Y saben qué? Yo le llevo A mi esposa Cuatro años Y medio Y cuando yo Se lo conté A mi esposa Me dijo Oye Parece que Posiblemente Fue el mismo día Fue el mismo día Que yo nací Que te estaba diciendo Hoy nació la tuya Porque tenía como Cuatro años Cuatro años Y medio Ese Dios Para que yo no dude Del plan Pero escuchen No he terminado así Me voy a Puerto Rico En el 70 A estudiar En la universidad De la denominación Entonces En el primero Segundo año No recuerdo bien Yo Yo vivía En el internado Y en la universidad Había un timbre Por todos los edificios Porque como había Un internado Para que los jóvenes Supieran que Viene la primera clase Y cada clase Terminaba con un timbre Por todos los edificios Es una manera De que la gente Supiera que hay Un cambio de clase Y entonces Yo salí temprano Con mis libros Del edificio Del internado Donde dormíamos Íbamos a los edificios Que estaban en el centro Que estaban ahí Los salones Y voy a mi clase Quería ser puntual Y entonces Cuando voy Por allá Están todos los estudiantes Todo el mundo corriendo Algunos estacionándose Porque había estudiantes Que vivían allá Y un montón de estudiantes Que vivían en la ciudad O venían de otros pueblos Y se estacionaban En el estacionamiento Y es un cruce De gente Por todos los lugares Y yo voy Quiero ser puntual Y de momento voy Estoy así Y estoy mirando La gente entrando Y subiendo Y de momento Me pasó lo mismo Que a los cuatro años Me lo recuerda el señor Y me quedo así Estaciado Mirando lejos Yo quería llegar temprano Y me quedé mirando así Y la gente corriendo así Yo no sé lo que miraba Y entonces Me quedo mirando Mirando Y dije lo mismo Señor ¿Dónde estará ¿Dónde estará mi esposa? Y allá al final Al lado de un edificio Que era la librería Allá había una niña Porque era jovencita Yo le llevo cuatro años Y yo estaba comenzando La universidad Que va Que ella no debe estar ahí Ella no estaba En la universidad todavía Sino que había una academia En la parte de abajo Porque era en una montaña Que estaba la universidad Y abajo Al bajar Hay una Y ella estaba ahí En la academia Y por casualidad subió Y yo la miro Yo voy así Y yo Amado estaba lejos Yo nada estoy mirando Que linda Tenía como 14, 15 años Que se yo Yo estoy mirando Es porque la gente Está cruzando Y me dio lo mismo ¿Dónde estará mi esposa? Y estaba mirando allá Me quedé mirando fijamente A toda esa gente cruzando Y en medio de la gente A esa jovencita Que está por allá lejos Cuando Dios me recuerda El asunto Cuando yo termino Estoy en el último año De la universidad Me piden Que sea maestro De la secundaria Que diera una clase De Biblia Y ahí conocí a mi esposa Fue mi alumna O sea Pero yo viví Los dos incidentes Los cuatro años Y los dos Estaban olvidados Y Dios me los recordó Perdone que Haga esta alusión personal Pero cuando A mí me pasó eso Yo dije Señor Yo amo a mi esposa Indeciblemente Y tenemos Ya como 45 46 años De casados Pero después de eso Yo dije Ahora tengo más seguridad Porque ahora yo Yo entendí que fue Dios Que la eligió para mí Yo sé que cuando Tú estás Quizás discutiendo Con tu esposa Dije ¿Quién eligió A esta para mí? Pues no juzgues De acuerdo A las adversidades Porque tú no eres El único Que discute O tiene diferencias Con tu esposa Eso es normal Son distintos Son distintos Y comparten todo Y por eso Hay razones Siempre para Dice No nos estamos discutiendo Nos estamos poniendo De acuerdo Lo que quiero decir es Amados Aceptemos el plan De Dios Como es de las vidas Aunque no lo entendamos Usted va a decir Que yo sé Que fui yo Que elegí Bueno Dios usó Tu error Para lograr Su propósito No me voy a divorciar Porque esta no fue La que No fue la que Dios eligió Por mí No Dios usó Eso Ese supuesto Error tuyo Para cumplir Su propósito En Dios No hay Accidentes Ni hay casualidad ¿Qué nos quiere decir El Señor Amados? Si yo entiendo En la óptica De Dios Que Dios Desde antes De la fundación Del mundo Me eligió Eligió Mi madre Mi padre El ambiente Donde voy a nacer El tamaño De mi estatura Mi capacidad Intelectual Y todas las cosas Que yo tengo Que administrar Entonces Yo no debo Descontentarme Con lo que Yo no apruebo En mi contexto Personal Sino que yo debo Como dice la palabra Dar Gracias A Dios Por todo Porque esa es la voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Entendiendo Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Amén Aplauden Entonces Entonces Eso es una vacuna Que te inmuniza Contra el orgullo ¿Por qué? Porque tú dices Yo no soy mejor Que nadie Pero nadie Es mejor Que yo Simplemente Yo soy Lo que soy Por la gracia De Dios Acepto Lo que Dios Diseño Para mi vida Y voy a vivir Ese plan En mi vida Y voy a ser feliz Con lo que tengo Y con lo que soy Porque así Lo ha querido el Señor Eso no es Resignación Y conformismo Eso es madurez A la divina potencia Eso no es Terapia psicológica Eso es lo que La Biblia Me enseña A mí Si Nosotros Hubiéramos Nacido Con todo Y digo Con todo Con todo Yo no Yo no sé Estoy mirando Lo que es todo Bueno Como Como nació Jesús Jesús Que era el todo Y que lo tenía todo Nació en un pesebre Con los animales Fue barón de dolores Experimentado En quebranto Y dice Pablo Que ni aun a su propio hijo Estimó Sino que lo entregó Por nosotros Pon En ese En ese contexto Piensa en lo siguiente Que si Dios Te hubiera dado Todo en la vida Te hubiera nacido rico Hubiera sido perfecto En el sentido Espiritual Perfecto En el sentido mental Y hubiera tenido Un ambiente Como un Edén Imperfecto Hubiera sido La desgracia Más grande Que Dios Te hubiera dado ¿Sabe por qué? Porque no ibas A necesitar a Dios Pero Dios Te hizo Para que tú Lo necesitaras Porque si hay algo Que Dios usa Es Nuestras Necesidades Y nuestras Realidades Para él Ser el imprescindible Una de las vidas Es un recurso De Dios Un recurso De Dios Esa es la gracia La que nos libra ¿Por qué? ¿Por qué Dios Tomó a Saulo De Tarso Que él mismo Lo decía Yo era Hebreo De hebreos En cuanto a ley Fariseo Era perseguidor Yo excedía En mi nación A todos Era lo que era Se ve Que Pablo Un hombre brillante En el judaísmo En su conocimiento De la cultura griega Por ciertos Pues estas cosas Que él dice Podía gloriarse Pero Dios Dios Decidió tomar Al pecador Más grande Para convertirlo En un deudor De la gracia Dios Decidió Hacer de él El primero En todas sus clemencias Como él mismo lo dice Para mostrar A los gentiles Que los judíos Los consideraban Como que no eran Gente sino perros Así llamaban Los judíos A los gentiles Los perros Y dice Dios eligió A Pablo Para que los gentiles Que los judíos Los consideraban perros Puedan decir Si Dios Tuvo misericordia De Saulo De Tarso Enemigo Blas Femi perseguidor Entonces Hay esperanza Para mí Ese hombre Nadie se entregó A Cristo Como Saulo De Tarso Nadie En los rojos Como Saulo De Tarso ¿Qué hizo la diferencia? El llamado De Dios La elección De Dios La gracia De Dios Eso es lo que Hace la diferencia En tu vida En la mía Dios Dios Es la diferencia Dios Es la diferencia En tu vida Dios llegó A tu vida Él es la diferencia En tu vida Entonces Seamos felices Con lo que hemos recibido De Dios No tenemos Que usar La defensa psicológica Que usa el orgulloso Que ya hemos dicho Que el complejo De superioridad No es más Que una manifestación Del complejo De inferioridad En cada orgulloso Hay una inseguridad Por eso Que tiene que aplastar A los demás Envidiar a los demás Competir con los demás Denigrar a los demás Para él sentirse bien Porque es la única manera De sobrevivir Y mantener el estándar De que él es superior Y de eso Nos libró Cristo Cuando nos hizo nacer De nuevo Y eso Y de eso Nos quiere librar El Señor Al darnos el Espíritu Santo Para que nos guíe A toda verdad Y nos dé victoria En nuestras vidas Para eso Nos llamó Nos dio el amor Que estoy Estoy contrastando El amor Con el orgullo Pero el Señor No me dejó entrar Al tema de hoy Y yo le doy gracias Porque él sabe Lo que hace Él sabe Por qué lo hace Pero el amor De Cristo Ha sido derramado En nuestros corazones El amor No es actancioso Y yo dije La vez pasada Y quiero terminar Leyendo los pensamientos Escuchen Solamente esto ¿Por qué El orgulloso Sobervio Altivo Actancioso No puede ser bueno Porque el amor Es benigno Yo escribí El soberbo Es egocéntrico Egoísta Solo busca Su bienestar Solo piensa En sí mismo Y en sus beneficios Eso le impide Ser benigno Le es difícil Lo imposible Salir del mundo De su propio mundo Para entrar En el mundo De los demás Por eso No lo hace Él piensa Que si Que se autotraiciona Si 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 él piensa En los demás Por eso Está pensando Siempre en sí mismo El orgulloso Piensa Que si es bueno Con los demás Deja de serlo Consigo mismo Eso es profundo Esos pensamientos No los dio Dios Él piensa Que si comparte Lo suyo Le resta Sus bienes Y eso Lo mete en crisis Él piensa Que Compadeciéndose De Compadeciéndose Es algo Compadecerse Es algo emocional Por consiguiente Lo interpreta Como debilidad El orgulloso Él Estoy explicando Al ejercitar Tanto Por tanto tiempo Su egocentrismo Solamente Verse a él Verse por dentro Le ha creado Oigan bien La incapacidad De mirar Hacia afuera Otras palabras Mirar a los demás Esa incapacidad De siempre Estar mirándose Él 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 Y nada más Que él Y no levantar La cabeza Mirar a los demás Que es lo que hace El amor Que no busca Lo suyo Por eso es benigno Por eso no es envidioso Por eso se goza Cuando triunfa La verdad Esa incapacidad No le hace sentir Simpatía Hacia los demás En su inconsciencia Está Dice En su inconsciente Está grabado El criterio De que si ama A los demás Deja de amarse A sí mismo Esto es más Que psicología Es revelación De lo que es La naturaleza Caída Del hombre Él piensa Que si es benigno Con los demás Deja de serlo Consigo mismo Su indiferencia O falta de empatía Hacia las necesidades De los demás Lo vuelve malo Y cruel E incapaz De compadecerse Porque se va endureciendo Miramos tanto 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 Le pasa como A Lucifer Que se miró Tanto a sí mismo Que cayó Donde cayó Porque quería ser Como Dios Por eso La Biblia enseña En los textos Que hemos estudiado Que los Los orgullosos Se burlan Se burlan de los demás Lo estudiamos Forjan Forjan mentiras Caban hoyos Para los demás Oprimen Y se mofan Y ridiculizan Y se burlan De los demás Y lo hacen Y lo hacen Y lo hacen Cuando están Cuando están en holgura O cuando están En prosperidad Así Ese fue El resumen De la vez pasada Pero que es Aplicable A lo que vamos A decir hoy Lo que incapacita A los orgullosos Resumen Como estás Concentrado En sí mismo Tiene la incapacidad Que no puede Mirar hacia afuera A ver La belleza O las necesidades De los demás Pero el amor No busca Lo suyo Es benigno No es envidioso No es Jacta Ansioso Se goza Cuando triunfa El bien Y se entristece Cuando triunfa El mal Porque no El que ama No piensa En sí mismo Piensa en los demás Dale un aplauso Al Señor Amén Ahora aquí Cierra tus ojos Y vamos a orar Padre En el nombre Bendito de Jesús Gracias Por tu bendita palabra Tú tomaste Tu lugar Yo te presté Mis pensamientos Y mi boca Y tu ilustraste Como tu quisiste Para ayudarnos Para bendecirnos Para que miremos Padre Es un antídoto Contra el orgullo Tu estás Ministrándonos Para Dios mío Desenmascarar Las obras Infructuosas De las tinieblas Y que las reprendamos Y nos está Enseñando Lo que es La soberbia Como nos daña La relación Contigo Porque tú Tú das Gracias a los Humildes Pero tú Miras de lejos A los soberbios Así que el orgulloso Está lejos de ti Pero de la misma manera El orgullo Daña Nuestra relación Con nuestros hermanos Con nuestros amigos Con todo el mundo Nos incapacita Para muchas cosas Nos priva De la madurez Cristiana Señor Libranos Padre Libranos Que nos enseñore De nosotros Sigue Administrándonos Ayúdanos A ser sinceros A humillarnos Delante de ti A reconocer Esas áreas Que tú nos has Revelado Porque tú Quieres Perfeccionarnos Te pido Señor Que el amor De Cristo Que ha sido Vaciado En nuestros corazones Como fruto Del espíritu Padre Ejerza su influencia Y su poder En nuestras vidas Que andemos Como es digno De ti Como hijos Amados Señor Amándonos De verdad No buscando Lo nuestro Sino lo tuyo Lo que es De los demás No querernos Superiores A los demás Sino Que con humildad Dios mío Miremos a los demás Como superiores A nosotros Que prefiramos La honra De los demás En el lugar De la nuestra Como nos enseña Tu palabra Dios mío Escucha nuestra oración Todos estamos Peleando Contra ese enemigo Común Y yo vengo En el nombre Bendito de Jesús A reprender Espíritu de orgullo Ahora mismo El poder De la sangre De Cristo Te reprende La victoria De Jesús Cristo Clavó el orgullo Nuestro En la cruz Del calvario Lo enterró En la tumba De José De Arimatea Y lo dejó Enterrado Allá Y cuando Él salió Victorioso De la tumba Nos dio Su vida Perfecta Y esa es La vida Que hemos Heredado Que ese poder Que levantó A Jesús Sea el que nos Levante El que triunfa Metra las vidas En el nombre De Jesús Porque no somos Esclavos Del pecado Sino siervos De la justicia Del Señor Que la humildad De Jesús Se impregne En nuestros corazones Se manifieste En toda manera De vivir Venga tu reino Sobre cada uno Da victoria A tus ungidos En el nombre De Jesús Yo te bendigo Mi hermano Yo te bendigo Mi hermana Y pido para ti Lo mismo que pido Para mí Esta congregación Que el Dios Del cielo Te dé victoria Victoria Sobre la carne Y que el poderoso Espíritu de Cristo Que more en ti Santifique Todo tu ser interior Y te dé victoria Contra En este contexto Contra el orgullo Y la altivez De tal manera Que la mansedumbre De Cristo Se manifieste Hermosamente En tu vida Que Dios Te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Aleluya Amén Amén Y amén Dale aplauso al Señor Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios Te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!